Con un homenaje a Fernando Valenzuela, el histórico ex-basebolista mexicano, quien se convirtió en leyenda de Los Ángeles Dodgers en la Major League Baseball, murió a los 63 años tras haber sido hospitalizado. El lunes 30 de septiembre se confirmó que el ex-pelotero mexicano se encontraba hospitalizado en Los Ángeles, California, aunque no se brindaron mayores detalles en aquel instante. Fernando Valenzuela se convirtió en uno de los máximos deportistas de México, pues destacó en el béisbol internacional al jugar durante 17 temporadas en las ligas mayores. Para platicar acerca de esto, comparto este espacio con Luis Enrique Gutiérrez. Luis, un día triste obviamente para el deporte mexicano, para el béisbol, porque al final de cuentas se nos va uno de los históricos en general del deporte para México. Así es, mire, ¿qué tal? Buenas noches, efectivamente. Para mí Valenzuela, en paz descanse, Hugo Sánchez y Julio César Chávez. Así es. A nivel profesional, creo que son los que marcan la pauta entre los ídolos deportivos de nuestro país. Y sí, como dices, es una día triste, una noche triste. Ya teníamos, ¿qué te gusta? Tres semanas sin saber nada del estado de salud de Fernando. Fue muy hermética la familia en su momento cuando anunciaron que está hospitalizado y que ya no iba a regresar a transmitir con los doyers que lo hacían en las transmisiones de radio. Pidieron privacidad en ese comunicado, ¿recuerdas? Y bueno, no se sabía nada. Parecía que al no saberse nada, tenemos la confianza o la esperanza de que estaba evolucionando, pero desafortunadamente, sin saber exactamente los motivos de su fallecimiento, pues hoy deja esta vida. Sesenta y tres años, no era una persona mayor, pero sus últimas apariciones, mínelo, sobre todo en los últimos años, se le notó un deterioro físico... Sí, muy delgado, está muy delgado. Fue muy obvio, bajó mucho de peso, en el homenaje que le hicieron el año pasado, recordarás que fue su último acto público con los doyers donde le retiraron el número, ya se veía más delgado, pero las últimas fotos que se circularon de él, sí se veía mucho más, mucho más delgado, obviamente pues estaba ahí batallando con salud y bueno, desafortunadamente hoy pierde la vida el gran toro del Chihuahua. Y justamente ese treinta de septiembre, ¿no? Los doyers también, como bien lo dices, emiten un comunicado en el que dicen que, recordemos que Fernando Valenzuela era la voz de los doyers en español, ¿no? Aseguran que Fernando se tomaría un tiempo para volver, ¿no? Para recuperarse. El próximo año, exactamente, para recuperarse en el dos mil veinticinco, tristemente no regresa y bueno, coincide que la Serie Mundial de este año arranca justo, Luis, el próximo viernes y obviamente nos remite a que el mil novecientos ochenta y uno en ese duelo de los doyers contra los yankees, ese título, esa Serie Mundial que gana Fernando Valenzuela y que se convirtió, al final de cuentas, en un ídolo, ¿no? Para los latinos, en un ídolo en los Dodgers de Los Ángeles al conquistar la Serie Mundial al llevarse en ese año el Saiyong y también, pues, la distinción de novato de lado. Sí, era algo que ningún jugador había conseguido en su temporada de novato Fernando Valenzuela, como bien es en mil novecientos ochenta y uno. Toma la pelota en el juego inaugural por una lesión de Jerry Royce, que iba a ser el encargado de lanzar contra los Astros de Houston en el juego inaugural de los doyers ochenta y uno. Bueno, blanquea y de ahí, pues, se mantiene en la lomita de los doyers. Tom Lazorda, el que veíamos al inicio aquí del programa, fue el que confió mucho en él. Y bueno, y Fernando, que respondió de buena manera en la loma de las responsabilidades, ganó trece partidos, perdió siete. Esa temporada fue de huelga, la cual ahí cortó un poquito sus aspiraciones porque iba para una temporada de veinte, veinticinco victorias fácilmente. Y luego, como bien dices, en la Serie Mundial, con los doyers abajo dos a cero contra los yanguis, él le da la pelota para el tercer juego, lanza el partido completo, los doyers ganan y de ahí ganan otros tres partidos consecutivos para coronarse en la Serie Mundial. Y bueno, simplemente, pues, Fernando, pues, el primer jugador que fue Saiyong y este novato del año en la misma temporada, algo que, pues, nadie ha conseguido. De ahí, pues, fueron diez años muy brillantes con los doyers. Vamos a ver el recuento de su carrera, un trabajo de Eugenio Robles. Fernando Valenzuela, el legendario pitcher que marcó una época en los Dodgers de Los Ángeles, falleció a los sesenta y tres años en la ciudad angelina. En los últimos tiempos, el toro Valenzuela tenía un espacio en las transmisiones en español de los Dodgers, donde compartía con Pepe Íñiguez y José Mota. Sin embargo, a causa de sus malestares, dejó de ser parte de las narraciones. El pitcher zurdo, nacido en el poblado de Chihuahuaquila, Navojoa, en Sonora, el primero de noviembre de 1960, fue un amo del montículo en las ligas mayores, en las que estuvo por diecisiete temporadas de 1980 a 1997, con seis diferentes equipos, aunque su máximo brillo se dio con la novena californiana. Uno de sus más grandes logros fue haber ganado el premio Saiyong, que se le otorga al mejor pitcher y al mejor novato del año en la Liga Nacional en la temporada de 1981. Además, el 29 de junio de 1990, lanzó un juego sin hit ni carrera contra los Cardenales de San Luis, siendo el único mexicano que lo ha conseguido hasta ahora en la Gran Carpa. En la temporada de 1981, se empezó a desatar el fenómeno llamado Fernandomanía, cuando en el inicio de la temporada logró un récord de 8-0 con 5 blanqueadas y un promedio de carreras limpias de 0.50, lo que desató que los fanáticos de los angelinos estuvieran al pendiente de cada uno de sus lanzamientos y culminó ese año con la conquista de la Serie Mundial, nada menos que ante los Yankees. Su mejor año en las grandes ligas fue el de 1986, cuando logró un récord de 21-11, culminando el año como líder en juegos ganados, juegos completos e innings lanzados. Cuando se pensaba que ganaría su segundo Saiyong, cayó en la votación ante Mike Scott, pitcher de los Astros de Houston. En 1986, también fue parte del Juego de Estrellas, donde tuvo una destacada actuación al ponchar de manera consecutiva a cinco bateadores de la Liga Americana. Empatando el récord de Carl Hubel, que estaba vigente desde 1934. El Toro se convirtió en una leyenda mexicana del béisbol en las grandes ligas, al punto de que los Dodgers retiraron su número 34 el 11 de agosto del 2023, y en esa misma fecha, el Consejo Municipal declaró que ese día sería en adelante considerado como el día de Fernando Valenzuela. Fernando, el Toro Valenzuela, puso al béisbol mexicano en todo lo alto. Su legado va más allá de las 17 temporadas que estuvo en las grandes ligas. Con el paso de los años, se convirtió en un punto de referencia para muchos béisbolistas. Las generaciones posteriores contarán las hazañas de un pitcher zurdo que marcó una época. Para la afición, Ingenio Robles.